El sistema invernal en este momento, lluvia para la ciudad, sin embargo ya ha empezado a entrar el hielo, especialmente si nos acercamos un poco más ya a la ruta 80, zonas de Rockaway, entrando ya prontamente a zonas de Patterson, ya está entrando esa línea de hielo en nuestra área y detrás de eso tiene algo de nieve. Así que todo ese hielo va a llegar a Hackensack, a eso de las 11.17 de la noche, Yankee Stadium 11.36, Mount Rainer Neural Show entre 11.44 a 11.52, la nieve se acerca a la hora de la madrugada, pero ¿cuánta acumulación nos deja? Esa información se la tengo un poco más tarde en el próximo. Tendido, regreso con ti, esperanza.